Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Ay, yo sé que no veo Ay, páncer en ti nada Pero cuando veo Mala tu nombre, tu cara Tu risito, ay Ay, dime dónde tú estés Ya yo, porque con un vuelo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, páncer en ti nada Pero cuando veo Mala tu nombre, tu cara Torejito, ay, ay Torejito, ay, ay Torejito, ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!